Halcones del cártel del noreste amenazan a promotores del voto y exigen apoyar al PRIAN en Nuevo Laredo. Y el PRIAN sabemos que son dos candidatas muy cercanas a los García Cabeza de Vaca. Así que solo es cuestión de que la Fiscalía General de la República y los que quieran investigar, que investiguen lo que está pasando ahí. Es algo tan sencillo de saber. Es esta. A ver, les voy a poner aquí la liga de la nota para que ustedes puedan revisar. Ahora sí que cada uno acuérdense que nosotros estamos elaborando esta información. ¿Qué es lo que han denunciado hoy? Destrucción de propaganda, acoso a los comités, amenazas de secuestro y hostigamiento. Ha sido parte de lo que se vive en Nuevo Laredo desde la primera semana de las campañas federales, el primero de marzo, y que arreciaron el 15 de abril cuando comenzó la campaña municipal. Hay que recordar que en esta zona de Tamaulipas compiten por la Diputación Federal Carmelilia Canturrosas y Carmelilia y Carlos Canturrosas, tanto la primera, ella por la reelección a la presidencia municipal, él como diputado federal. Es parte de una familia de políticos, el antecedente de ellos es Carlos Canturrosas, ex líder nacional del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el par que en 1988 se unió al Frente Democrático Nacional, el que apoyó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Así que él fue diputado federal y alcalde varias ocasiones y bueno, los Canturrosas fueron de las familias más perseguidas, más perseguidas en este, pues, en el, en el, por el cabecismo. Y casualmente, Yalila Abdala, que renunció al PRI, siendo diputada del PRI, luego se va, ahora es candidata a diputada federal, aliada con estos grupos de el crimen organizado, habrían levantado o habrían retenido a 200, a 200 personas de los comités de promoción al voto, para exigirles, en los mejor de los, en el mejor de los casos, darles dinero, en el peor, exigirles que destruyeran propaganda y que solamente se dedicaran a promover el voto por el Partido Acción Nacional. ¿Cuál es tu consideración, Tania Villanueva, al respecto? Pues, justamente esto estaba muy, había algo raro porque desde ayer comenzó a darse a conocer en varios medios por ahí que había situaciones de riesgo en esta parte de la frontera, que, bueno, pues, había, e incluso se habló en algún momento, de manera extraoficial, de una agresión a elementos de la Guardia Estatal y todo esto. Y es curioso, ¿no? Es curioso que este tipo de agresiones tan focalizadas ocurran en medio de un proceso electoral, en medio de esta disputa que se está dando en toda la frontera de nuestro Estado, hay que decirlo, porque no, no es menor el hecho de que también se haya registrado por ahí y por la vía más institucional este intento de despojo de actual alcalde de Reynosa, por ejemplo, ahora vemos Nuevo Laredo, y sin duda alguna es parte de la reconfiguración política y del poder en nuestro Estado. Lamentablemente es de esta forma que me parece sumamente agresiva y violenta y obviamente responde también a estas negativas que se han dado una y otra vez a que ciertos poderes regresen de manera, pues, ya formal ante el poder. Pero sin duda alguna los que quedan ahí en medio son tantas personas que están viviendo esta especie de miedo como controlado, es una situación bastante compleja y definitivamente creo que es parte de los tiempos que se están viviendo. Y ojalá, y hago votos porque sea así, que se quede dentro del proceso electoral, pero no lo creo, porque después de las elecciones, y ya que veamos cómo van a quedar esas posiciones, ahí es donde va a comenzar también otra nueva disputa y creo que va a ser muy complejo esta nueva forma de gobierno en nuestro Estado. Es grave, estamos hablando del principal puerto terrestre de México, que es Nuevo Laredo, que une con Laredo, Texas, y con toda esta región del sur de Estados Unidos, que son clave para la actividad económica, social y política de nuestro país. De ese nivel es el grado que representa Nuevo Laredo y que le dieron su voto de confianza a los ciudadanos, de ese importante municipio fronterizo, Tamaulipeco, de votar por otra opción que no fuera el PRI o el PAN, que ahora quiere volver con un personaje político representado en Yalida Optala, que representa los intereses de la vieja política y que ahora, que están teniendo uno de los gobiernos también, que según el Inegi, en quienes más se confía, en la alcaldesa Canturro César, es en quien más se confía en los ciudadanos a nivel Estado, y de verdad que es para encender las alarmas de lo que pueda llegar a suceder, no solamente en tiempos de campaña, sino en el día de la elección, ¿no? Creo que es otra de las historias en las que hay que estar muy pendientes, y vamos a estar muy pendientes nosotros también dándole seguimiento, ¿qué ocurre con Nuevo Laredo? Además, por supuesto que se disputan las diputaciones locales, federales, una parte importante de la votación del Senado y la alcaldía. Así que, sin duda, creo que es una llamada de atención para que no ocurran este tipo de situaciones, en cualquier municipio, sin importar que fuera un municipio pequeño, electoralmente hablando, pero centralmente, en Nuevo Laredo, atención a autoridades con lo que está pasando y la intromisión de presuntos integrantes de grupos criminales. Y, bueno, pasa esto lo mismo que en Ciudad Mante, pasa esto en Nuevo Laredo, en Nuevo Laredo, donde estuvimos la semana pasada, hace dos semanas estuvimos por allá, y donde literalmente, literalmente te reciben grupos, grupos del crimen organizado, te reciben, te paran, te preguntan, te dicen a dónde vas, y es algo bastante normal que mucha gente ya lo sabe, dice, vas a llegar, ten cuidado porque esto puede suceder. Pues uno, obviamente uno va a trabajar, no va a ninguna otra cosa, pero esto es bastante normal. Lo grave del asunto es que las autoridades centrales, las de otras partes, o sea, simplemente no se estén dando cuenta de lo que está pasando y de la gravedad del asunto. Así que todos estos tentáculos que se están moviendo tienen que informarse. Fíjate que aquí dice alguien, aquí comentaba, y se los voy a... Yo es, a mí pasó exactamente lo mismo Aurelio Pérez Cuellar. Dice, yo estuve en Nuevo Laredo el pasado sábado y domingo, y me extraño no mirar propaganda de Morena. Llega uno a Nuevo Laredo, y empiezas a ver lonas, tres lonas de Yalil Abdala, la priista, panista, independista, bueno, todo eso. La señora que estuvo en la Secretaría de Bienestar, que dejó mil cajas de hojas sin nada, a punto de caer ese piso por, imagínense, perdón, voy a decir, la estupidez de dejar mil cajas con documentos inservibles. Y que hay investigaciones al respecto ahí en la Fiscalía Anticorrupción con ella. ¿Por qué no avanzan? Porque es un cabecista el que los está protegiendo ahí. ¿Y quién los protege? El Poder Judicial Federal. Así que, entonces, vi yo en las bardas uno, dos, tres de Yalil y uno de Imelda Sanmiguel, la otra amiguita de Ismael García Cabeza de Vaca, yo no sé cómo le harán, pero bueno, las dos amiguitas, Yalil Abdala e Imelda Sanmiguel. Entonces, pasábamos dos cuadras más, ninguno de Morena. Y yo empecé a reportear y a preguntarle a la gente, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay de Morena? Y empecé y fue de esta manera que encontramos y nos dimos cuenta de esta información, de esta información. No, déjenme, voy a quitarla aquí. Este, y fue que nos dimos cuenta, dijimos, ¿qué está sucediendo? Algo es bastante extraño aquí. Y aquí dice, aquí cuando, lo que decía Sángel Nakamura, de acuerdo, de acuerdo a Carmelilia Cantú Rosas, busca la reelección apoyada por las y los ciudadanos y las mediciones a nivel nacional, como la del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, donde señalan que ha sido un gobierno, ha obtenido en varias ocasiones el primer lugar a nivel nacional, como la administración pública, con más eficacia para resolver los problemas sociales. Esto con base en la encuesta nacional de seguridad pública urbana. Y las encuestas ubican a esta candidata de Morena, PT Verde, con una diferencia de 15 hasta 35 puntos del segundo lugar, es decir, del PRIAN. Y desde que comenzaron las campañas de Nuevo Laredo, la lonas y publicidad de los Cantú Rosas ha sido destruida a plena luz del día por grupos de hombres armados que amenazan a las familias si ponen esa publicidad al interior. Dice, nos dijeron, solo llegan sin decir nada y la quitan a jirones, mientras nosotros nos escondemos porque ninguna policía estatal ni la Guardia Nacional se asoma por ahí. Y después siguió una campaña de desprestigio contra la alcaldesa, acusándola de nexos con grupos del crimen. Esto fue el domingo 5 de mayo, cuando, o sea, apenas el domingo, donde la alcaldesa publicó en sus redes sociales, hoy despertamos con la lamentable noticia que durante la madrugada en distintos sectores de la ciudad, gente portando con alevosía playeras y gorras de mi campaña, repartieron volantes con información falsa que busca perjudicarme. Así que finalmente, finalmente llamaron a una marcha por la democracia. Esta marcha se dio ayer, por eso digo más de 15 mil personas que estuvieron ahí, aquí están las imágenes, para defender la democracia y pues para no dejarse, porque al fin, como dicen los de antes, los buenos somos más. Y ahí están, contra todos los pronósticos en esta marcha. ¿Y qué fue lo que pasó? Y es lo que tiene que poner el gobierno federal mucha atención. ¿Qué pasó después de eso? Se desató la violencia por los mismos grupos del crimen, molestos ante esta situación. Y ahí, en medio de todo, quedan los reporteros, Tania Villanueva. Sí, una cosa bien lamentable. Y hay que acotar algo. O sea, decimos que este tipo de situaciones son normales en nuestro estado, pero yo creo que eso habla justamente de la descomposición que hay en nuestro estado. Eso no debería ser normal. Esos niveles de violencia, es reclamar el poder a través de estas situaciones tan violentas, sobre todo a la población civil, porque esto podría rayar incluso el terrorismo, sin duda alguna. Esto no es normal. Esto no debería de pasar, no debería ocurrir. Sin embargo, vemos que a lo largo de nuestro estado se ha hecho así, porque si el norte está de esta forma, el centro sur es lo mismo. Vimos Mante, por ejemplo. El caso de Mante me parece sumamente violento también, en un afán igual de movimientos políticos, de lo que gusten y manden. Esto no debería ocurrir. Y es grave. Es grave porque incluso en las notas, si ustedes la ven, dice justamente esto. Ellos, los habitantes, no pueden hacer nada porque no hay policía que vaya cuando ellos hacen estos reportes. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo finalmente, y viviéndolo desde el lado de la población, están en la completa indefensión? No hay nada que puedan hacer contra esto. Y es realmente lamentable, es muy grave, y habla de fenómenos que se dan en todo nuestro estado. Eso es lo triste y es lo lamentable. Sería muy precioso que dejemos de normalizar esto, pero finalmente es lo que ocurre todos los días. Todos los días vemos este tipo de cosas. Si no es en un municipio, es en otro. Pero ahí está y existe. Existe y está creando muchas situaciones, yo digo, muy desafortunadas para la población, porque finalmente son quienes están ahí inmersos y no van a llegar con poder político, no se van a quedar con una alcaldía, nada. Ellos están ahí, es su hogar, y finalmente esto también genera otro tipo de problemas sociales entre la población. generan desplazamientos, más violencia, delitos que pueden llegar hasta de alto impacto, generan muchísima división social, etc., etc. Así es que es muy triste lo que está pasando en nuestro estado y que lo vemos. Se han hecho estadísticas que en años electorales estos movimientos y estas situaciones violentas se incrementan exponencialmente en estados como Tamaulipas, justamente, y creo que es lo que estamos viendo justo ahora. Así es. Ángel Nakamura, reflexión final de esto que está sucediendo allá en Nuevo Laredo. La violencia afecta a todas las áreas de la sociedad y particularmente, en este caso, una solidaridad de nuestro abrazo para los compañeros periodistas que han vivido de cerca esta violencia. Específicamente, estamos hablando en Nuevo Laredo, como decía Tania Villanueva, ocurre en varias partes del país, pero nos estamos refiriendo específicamente a Tamaulipas, los municipios, los 43 municipios, y en este caso, muy especial, de cómo se ha acrecentado la violencia, o grupos, grupos que les quisieran que la población estuviera temerosa o no supiera, o no hubiera esta propaganda, estos pendones de políticos o de candidatos, en este caso, quienes están gobernando y llevan poco tiempo gobernando, pero lo han hecho muy bien, eso lo dicen los propios ciudadanos en las mediciones gubernamentales como la INEGI. Así que, pues nuestra solidaridad, un abrazo también para los compañeros que están ahí, están ahí en el día a día, ellos no cambian de domicilio, ellos siguen ahí con la esperanza de que las cosas, las condiciones mejoren en Nuevo Laredo. Así es, y este tuit de anoche, después de la marcha, dice Carmelilia Canturrosas, al término de la marcha pacífica por la democracia, nos unimos en oración por la paz en Nuevo Laredo, manifestando nuestra fe y amor por nuestra ciudad, mantenemos nuestras plegarias ante las situaciones de riesgo que nos reportan. Así que esto fue lo que se vivió después de esta marcha, después de lo que sintieron, que era una afrenta, afrenta a no querer dejarse, a no querer amedrentarse, porque ha sido una situación desde el primero de marzo que comenzó, desde que estaban. Recordemos también esta parte donde acusaron a Yalil Abdala de haber hecho promoción antes de ser candidata y que dijo el YETAM con Guadalupe Ramos Charré. Dijo, no pasa nada, todos los consejeros electorales le perdonaron, el mismo consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas que tiene la acusación de parte de un exfuncionario del instituto donde le daban indicaciones de que a todo lo que viniera del PRIAN lo agilizara de rapidito. Y en el caso de Morena no hiciera eso, sino que dilatara lo más que se pudiera. Y no ha dicho nada al respecto. ¡Gracias!